¿Cierto? Y en una de esas que yo creo que es la más grande y que yo creo que somos aparentemente todos, es en la comida, ¿cierto? Nosotros, se puede decir que nosotros muchas veces no tenemos un horario en sí para comer. Y a veces las comidas que comemos no son las más saludables, ¿cierto? Porque lastimosamente nosotros como seres humanos no tiramos a cuidar lo que debemos de cuidar, ¿cierto? Bueno, entonces les vamos a tratar en la escuela sabática y vamos a ver qué nos dice el primer párrafo, el primer punto que vamos a leer hoy. Su tentación más afetiva de hoy, Satanás se acerca a los seres humanos como se acercó a Cristo Con sus tentaciones más abrumadoras, a complacer el apetito, conocen bien su poder para vencer al hombre. En este asunto venció a Adán, Adán y Eva en el edén, en el apetito y ellos perdieron su bendito hogar. Bueno, algo de lo que nos habla acá es muy importante y es por qué Satanás conoce, ¿qué? Mi corazón, la mente. Nuestras debilidades, ¿cierto? Yo creo que una de las debilidades que tenemos casi, no todos, casi, todos los seres humanos es la alimentación, ¿cierto? Uno va a una casa y uno le dice, ay, va a comer tal cosa y eso usted ya no lo haya almorzado, sea por pena o porque verdaderamente quiera comer, pero usted es muy poco el que dice no, ¿cierto? Es muy poco el que pide un vaso de agua, es muy poco el que pide un poquito de agua panela, cositas así, ¿cierto? Pero si usted le dice, ay, ay, hice tal cosa, por ejemplo, lo digo porque pasa en mi casa y es que en mi casa van a visitarnos mucho y mi mamá va a comer tal cosa. Ay, mira, que hice esto y eso y eso voy a probar. Y entonces muchos dicen, ah, sí, pero si no, es que ya comí, pero te sirvame poquitico, poquitico. Entonces, ¿y haces por qué? Por pena. Por muchas veces por pena, ¿cierto? Por decir que no, que para no rechazar, que tal cosa, ¿cierto? Pero es que hay algo que está peligrando y es que es nuestra salud, ¿cierto? Porque no hay nada como uno comer una hora y que el cuerpo tenga ese tiempo porque sabe de que ese tiempo es para él digerir lo que acabo de comer, ¿cierto? Por eso nosotros a veces nos preguntamos, eh, ¿por qué tengo esta barrera? No tan barricón y ejercicio y tal cosa, ¿cierto? Pero es que como, si nunca vamos a dejar que nuestro cuerpo elimine o haga bien su trabajo, si siempre vamos a estar acá a ratitos, ¿cierto? Y eso lo sabe muy bien Satanás, ¿cierto? Porque él sabe que si nos pone esa tentación de estar comiendo, de estar tal cosa, nuestro cuerpo no va a estar bien, ¿cierto? No va a estar siempre apto para estar, para poder estudiar cuando es el momento de estudiar, ¿cierto? Para descansar, cuando es el momento de descansar, porque yo creo que a muchos, y lo digo por mí, porque yo soy una de las que pueden ser las ocho y media y apenas estoy buscando lo que comer. Entonces, díganme, ¿qué va a hacer mi cuerpo a las ocho y media y si me va costando en una y media más o menos? ¿Qué tiempo le estoy dando para que él dijera lo que yo me acabé de comer? Eso hablábamos mi mamá y yo ayer, porque precisamente ayer era, estábamos, comimos más o menos a esa hora y no una comida muy saludable. La comida de nosotros de ayer fue una pizza y ustedes, imagínense, una pizza a esa hora. No es algo muy saludable para nuestro cuerpo, ¿cierto? Que haya sido bueno una fruta, una veina o algo, pero fue algo que es muy pesado, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros no analizamos, que Dios nos da a nosotros este cuerpo porque es el que nos mantiene acá, ¿cierto? Con la ayuda de él, pero si nosotros no nos cuidamos y no tratamos de que nuestro cuerpo esté bien, ¿cómo nos preguntamos a veces, hey, yo por qué sufro de la costa? ¿Yo por qué sufro de gastritis, sabiendo que como por allá de esas horas, ¿cierto? Aún así nos preguntamos el por qué tenemos estas enfermedades. Mediante el apetito, Satanás dominó la mente y el ser. Miles que podrían haber vivido, han bajado prematuramente a la tumba, arruinados física, mental y moralmente. Tenían buenas facultades, pero los sacrificaron todo por satisfacer el apetito que los llevó a aflojar las riendas, quedando a merced de la concupiscencia. Bueno, dice que mediante el apetito, Satanás dominó la mente y el ser, ¿cierto? ¿Con qué pecado fue que Adán y Eva perdieron su hogar y la alimentación, ¿cierto? Perdieron esa gran bendición de poder estar en este lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Por la misma cuestión de la alimentación. Satanás sabe muy bien por dónde metírsele a cada uno, ¿cierto? Él conoce la habilidad de todos. Él conoce que, por ejemplo, una habilidad mía puede ser, no hablemos de la comida, pero sí puede ser, ah, las amistades, ¿cierto? Cosas así, él sabe por dónde metérsele a uno. Y si nosotros le damos esa rienda suelta para que él siga y siga poniendo esos obstáculos, ¿cierto? Es muy difícil uno decir, no, no voy a comer, o no, no va a aceptar tal cosa, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo, ¿por qué? Por el bien de nosotros y que nosotros tenemos una meta con eso, ¿cierto? Y es llegar al reino de los cielos. Dice, miles que podrían haber vivido, han bajado prematuramente a la tumba, arruinados física, mental y moralmente. ¿Cuántos no han morido de un infarto? ¿Cierto? Muchas personas, gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de acá, que acá tenemos una persona que le dio, pero está acá con nosotros, ¿cierto? Pero muchos no han logrado vivir en eso, pasar de una cosa de esas, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con qué? Con la alimentación, ¿cierto? Porque lastimosamente nosotros somos de los que comemos y comemos, pero no hacemos nada por eliminar lo que nosotros comemos, ¿cierto? No hacemos ejercicio, no caminamos, ¿cierto? Llevamos una vida muy, ¿qué? Muy sedentaria. Salimos de la casa porque nos toca, lo digo porque yo soy una de ellas. A mí no me puede gustar salir de la casa y si es sola, peor. Entonces, llevamos una vida, ¿qué? Sedentaria. ¿Cierto? ¿Cierto? Tenían buenas facultades, pero lo sacrificaron todo por satisfacer el apetito que los llevó a aflojar las riendas, quedando a merced de la concupiscencia. Todos nosotros tenemos dones, tenemos facultades muy, por así decirlo, muy chéveres, ¿cierto? Que nosotros lastimosamente por cuestión de la alimentación no desarrollamos o no las ponemos en práctica, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a poner en pie y vamos a escuchar la lectura de la lectura. La lectura bíblica la encontramos en Daniel 1, 10 al 15. Daniel 1, 10 al 15. Dice, Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Toma, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey ni cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Bisael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Amén. Seguidos en viajamos a buscar en nuestros himnarios el himno 267 en el antiguo y 259 creo, en el renovado. Amén. 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 su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino del Padre la promesa, se rienta mi alma, anhela de ti la santa unción. Y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a ver. Padre santo, tú que si renas por los siglos de los siglos, Señor, gracias damos por todo. Nuevamente nos acercamos a ti, Padre Pío, para que estés estudiándolo, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Padre santo. Ayúdanos a poder tener temperanza en nuestra forma de alimentarnos, Padre santísimo, para poder cuidar este templo que es tuyo, Señor. Y ya no me lejano, poder estar contigo en el reino de los siglos. Gracias te damos por todo. Te invitamos a que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, para que tú puedas, el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros, ahí, en este templo, Señor. Gracias te damos por todo. Ayúdanos a tener reverencia, a que todo lo que hagamos en este día, sea conforme a tu voluntad, que siempre llevas contigo. En el nombre de tu madre, de Cristo Jesús. Amén. Hola. Gracias, Osalio. El alimento que comemos y la vida que vivimos. La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental y es el crecimiento de la flaqueza que se nota por todas partes. Bueno, dice que aquí, que la complacencia del apetito es la causa más importante de nuestra jefe, de nuestra debilidad física y mental, ¿cierto? Y es el crecimiento de la flaqueza que se nota por todas partes. Si nosotros tenemos nuestra debilidad tanto física como mental, ¿cómo vamos a ser capaz de vencer el resto de tentaciones? No vamos a ser capaz, ¿cierto? Porque es que nuestro cuerpo no está fuerte, no está cimentado en lo que verdaderamente debe ser para tomar decisiones, ¿cierto? Por eso debemos de aprender a alimentarnos. Pero ahí dicen que cuando uno organiza un tema sea para dedicar, para tener las escuelas al apetito, lo que sea, al primero que le cae es el que lo organiza, ¿cierto? Entonces, vamos, yo creo que uno de los propósitos que debemos de tener en este día es aprender a tener temperancia en este sentido, porque nos hace falta temperancia en muchas cosas, pero pues en este momento aprendamos a tenerla en este tema del cual estamos hablando, ¿cierto? La salud física se mantiene por lo que comemos y nuestros apetitos. No están bajo el dominio de la mente santificada, sino somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar las escrituras con el propósito de aprender lo que ellas dicen. Bueno, lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Porque si nosotros no aprendemos a ser temperantes en esto, no vamos a estar aptos para aprender lo que las escrituras nos quieren decir en el momento de estudiarla, ¿cierto? Por eso yo creo que nos ha pasado de que a veces vamos a estudiar y en el momento entendemos y captamos, pero si después nos preguntan, estamos otra vez gringos, ¿cierto? No nos acordamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está aquí. Está embotada, está débil, ¿cierto? Bueno, ahora de parte de los niños vamos a escuchar un especial que es por el cual tenemos esta mesita así organizada y por el cual Jero está vestido de rey, entonces vamos a escuchar el especial que nos traen hoy. que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Daniel 1 ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, así como Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, mi cuerpo cuidaré. En esa mesa pusieron vino. Yo no tomaré, en esa mesa pusieron cerdo. Yo no comeré, porque mi cuerpo es un templo, un templo para Dios. Solo comeré, lo que me hace bien. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, así como Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, nunca se la coma él. En ese plato hay legumes, eso comeré. En ese plato pusieron frutas, eso sí comeré. Y seré mucho más fuerte, hasta diez veces más. Y Dios me ayudará, y Dios me ayudará. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Yo solo comeré, lo que comió Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Yo solo comeré, lo que me hace bien. Y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Daniel 1, 8 y 20. Bueno, ¿cómo les pareció el especial? A ver, hermanos. Hermoso. Hermoso, ¿cierto? Bueno. Todos debemos ser como quién? Daniel. Como Daniel, ¿cierto? Que aprendió a decir qué. Y a decir no. Y por lo tanto demostró que era hijo de Dios, ¿cierto? Y ante una persona que les podría hacer daño al negarse de ellos, ¿cierto? Ahora nosotros que no tenemos a nadie que nos esté vigilando ni nada, solo nuestro Dios, que fue relativamente, Dios no va a dar y nos va a decir tal cosa, no, Él ya nos lo dijo que debemos hacer, ¿cierto? Y sabemos las consecuencias que tenemos si no lo hacemos. Ellos sí tenían una persona que les podía quitar la vida y en ese momento al negarse a comer lo que ellos comían, ¿cierto? Nosotros no. Nosotros acá nadie va a venir a matarnos, a acoger a alguno de nuestros familiares solo porque no comamos lo que los demás, ¿cierto? O porque digamos no. ¿Cierto? Entonces debemos aprender a ser como Daniel y sus amigos los que demostraron que eran fieles a Dios en la alimentación y en muchas otras cosas, ¿cierto? Con este especial, hermanos, les invito a pasar al repaso de lección y... Que les bendiga. Amén. 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 Vamos a...